La madre de un ex empleado de CDN, Export Max, que murió en un accidente de tránsito, denunció que la AFP siembra, se ha negado a pagar lo que le corresponde por el fallecimiento de su hijo. Confesora del Orbe dijo que a un año y siete meses de espera, la entidad del sistema de la seguridad social apenas le ofrece 118 mil pesos de 460 mil que llegó a cotizar su hijo. ¿Por qué no se debe abusar de una persona que le ha matado a su hijo? Y algo que a él ha dejado para sostenerse, para ayudarse. Eso no está bien que abusen de necesitados. Ese es mi criterio, es lo que yo pienso. Sí, es como he actuado, porque me ha hecho pasar mucho trabajo, un año y siete meses, buscando, buscando, buscando y nada. ¡Gracias!